Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Y ahora, señales que el mundo se va a acabar en el Freeway Show. Amigos, la gente está diciendo que este compa no es bruto, es lo que le sigue de bruto. ¿Por qué? Un hombre lampiño siempre quiso tener barba y lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo están criticando fuertemente en redes sociales. Es más, no nos crean, por favor, vayan a las redes sociales sobre lo que te vamos a platicar. Lo vamos a subir en arroba el Freeway Show. Vete a arroba el Freeway Show. Lo va a subir, Saida, en las historias, ¿verdad? Sí, ya está. ¿Qué hizo, pues? ¿Qué hizo? Pues resulta de que él siempre quiso tener una barba cerrada. La barba de candado cerrada desde la patilla, así como la tuya, Morris. Un sexy beard. Morris tiene una barba bien perra, ¿eh? ¿Te gusta mi barba, gordo? Bien perra. La que se pinta con masquera. La quiso tener así como Morris, pero Morris se la pinta, ¿verdad? Sí, se la pinta Morris. Señor, es que uno que es metrosexual se tiene que ver bien. Te falta un metro, Morris. Te falta un metro. Estás bien cerquita. Bueno, resulta de que este camarada se tatuó la barba. ¡No! ¿Se la tatuó? Pero se la hubiera tatuado bien. No, le hicieron un cochinero. Me imagino que el vato ese que le hizo el tatuaje de la barba, barba cerrada con el candadito y toda la cosa, no sabía hacer tatuajes, porque hay gente que hace tatuajes bien hechacitos. Bien hechacitos. Oye, pero como que se la pintó con plumón azul o algo, o sea, algo salió muy mal ahí, güey. Andaba pedo el vato. Andaba, ¿quién sabe? Oye, la importancia de ir con una persona que sepa hacer bonitos tatuajes, por ejemplo, los que tiene Zayda, me enseñó el de la mano el otro día, se hizo uno aquí en la mano, bien bonito que está. Claro, es que yo escojo gente que sabe. Pero a ver, hay algo que se llama micropigmentación y que parece que, o sea, son como puros puntitos y te lo hacen en el pelo. ¿También se lo puede hacer uno en la barba? Yo no sabía. Sí, lo hizo. Sí. Pero es el que dices tú, ¿es tatuaje? ¿O te siembran cabello? No, 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 es tatuaje. Una vez me dijeron, oye, ya ves que estoy pelón yo. Me dijeron, oye, pues vete a hacer micropigmentación. Y le dije, no, porque luego se va a ver verde después. Sí. El que es guapo es guapo, no hay problema. Pero, gordito, tú no eres pelón. Eres de frente amplia, que es diferente. Pelón no es. Yo siempre que me persino, me persino, empiezo por la nuca. Parece que lo van a saltar a morir cuando se persina. Levanta las manos. Oh, pues. Oye, pues, pero sí salió muy mal este cuate. Sí, pobrecito, güey. Vayan a mirar el video, amigos. Vayan a mirar el video. Está en arroba el freeway show para que no vayan a hacer, o no vayan a terminar siendo lo que hizo este tipo. Debe de hacer una verdadera pena. Oye, también las mujeres, aguas, vayan con gente que sepa y lo barato sale cara. A veces se ponen las cejas. Las cejas. Y parecen titino, güey. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hace? Por ejemplo, a mí, a mí me encanta la ceja ser así bien poblada. Sí. Pero es que. Pobladita, pobladita. Es que no todos podemos crecer el pelo. Así como, por ejemplo, mis cejas también. Gracias a Dios y a mi madre, que me dieron así estas. ¿Que no se puede crecer el vello? Es que a veces. Sí se puede. Sí se puede, pero es muy como fine line. No hay mucho. El vello sí se puede crecer. Miren, aquí estoy yo. Ay, por favor, no manches. Oye, ¿por qué no te dejas la barba tú, Panchote? ¿Debías dejarte la barba, güey? Porque tengo barba de convento yo, Morris. No. ¿Cómo? Una madre por aquí y una madre por allá. Oh, my God. No tengo casi. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ay, güey. Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ay, güey. Amigos, has considerado el mejor padrino de bautizo de la historia. ¿Quién? Canelo Álvarez. Saúl, el Canelo Álvarez. ¿En serio? Regaló fajos de billetes en un bautizo en un video que está circulando en redes sociales. Fajos de billetes, señor. Qué moneditas ni qué nada. No, no, no. La tradición era moneda. Allá en mi rancho eran monedas. Sí. De 10 pesos. Tiraban monedas. Allá en mi rancho. Allá en mi rancho. Pero eso duele. Tirar monedas. No, pero las tiras al suelo. No se las vas a aventar a la cara a los niños. No, no manches, Saida. Ay, no, de veras. Pues los tiras en el aire. No te los tiran a la cara a tu Saida. No, pues como los billetes los tiras al aire, ¿no? O sea, la Saida. No, pues no vas a descalabrar a una persona. No, pues sí, por eso digo. Bueno, allá en el rancho te estaba diciendo de que los bautizos cuando tiran el bolo eran monedas. Pero el tiempo ha cambiado, las modas han cambiado, las tendencias han cambiado y la puso muy alta la vara el compa Canelo Álvarez. Billetes tras billetes. Con fajos de billetes, señores. Así como cuando vas a un congad donde hay muchachas acá de que se quitan la ropa que tiras billetes así. Yo vieron. Yo vio los billetes. Thunder from Down Under. Mira, está considerada más o menos la fortuna de Canelo Álvarez de 460 millones de dólares. Más o menos según cifras. Está bien rico esto. ¿Tú crees? Está podrido un billete el Canelo Álvarez. Ajá. Regaló todo eso. Pero oye, la traición, Morris, ¿qué dice del bautismo? ¿Cuánto dinero se tiene que tirar? Pues mira, cuando a mí me tocó ser padrino, yo puse la comida y puse también pues el bolo que eran puras monedas de 5 pesos. ¿Cuándo te tocó ser padrino? Claro. ¿De 5 pesos? De 5 pesos. Qué desgraciado tacaño eres. Pues eran como 3, 4 bolsas. En esa época no había tanto dinero y 5 pesos eran 5 pesos, señor. Entonces, 3 bolsas más o menos de dinero. Cuatro. Cuatro. ¿Era el equivalente a cuánto? No, pues me gasté como 500 pesos. Los cambié y órale. Pues ya para que los chiquillos dejaran de estar fregando porque luego afuera de la iglesia decían, ay, ya, el bolo, el bolo. Y pues órale. Sí. En el caso de Saúl y el Canelo Álvarez, me imagino como él es el padrino y tiene que mirarse bien. A de Bediche no se preocupen, ustedes ponen el niño, ustedes ponen el chiquito, yo pongo la comida, la música, el mariachi, señores. Wow. Imagínate como padrino el compa Canelo Álvarez. Yo quiero que sea mi padrino de boda. Que te haga un hijo, Saida, para que lo tengas el resto de tu vida. Bueno, eso también. Matrocinando ahí. Yo soy un buen padrino, yo a mí me encanta bautizar chiquillos. Amigos, si nos pueden marcar aquí en cabina esa tradición tan bonita de tener un bautizo, de tener un padrino de bautizo, ¿de qué es responsable el padrino de bautizo? ¿Del bolo, de la esclava, cadenita, comida, bebidas? Exacto. ¿Cuánto se tiene que regalar en el bolo? Aproximadamente. O sea, ni mucho, ni poco. ¿Cuánto es considerado o algo? Bien, señores. Yo quiero felicitar a mis padrinos que tomaron su sana distancia desde que me bauticé. Ya no los volví a ver, güey. Ni los veras, Morris. Piden mucho dinero, tú, Morris. Good vibes only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Que tu pecho no sea bodega. Freeway Show. Si le acabas de poner al Freeway Show, te estamos platicando el caso de Saúl El Canelo Álvarez que fue padrino de bautizo y tiró fajos de dinero a la familia que le invitó para ser padrino de bautizo. Amigos, fajos de dinero, literalmente. Me imagino el resto también que puso ahí. Como él era el padrino, yo creo que se lució el compa Canelo Álvarez. Panchote, tú tienes cara de que eres bien codo y nunca has sido padrino, güey. Yo sí soy padrino, pero soy el peor padrino, señores. Se nota, güey. No, no, no. Se nota. Ni me busquen para padrino de bautizo ni nada de eso. De boda. ¿Sabes qué? Es que yo creo que dicen que después de padres está el padrino. Ajá. Pero yo creo ahí en mi casa que estoy criando a mis hijos lo suficientemente independientes para no depender de ninguna persona. No le quiero, no quiero cargarle esa responsabilidad a otra persona. Pues qué menso. Te hubieras conseguido un padrino con mucha lana y así, güey, ya dejas de pensar eso. No, ¿por qué? Y quiero que mis hijos sean independientes, no necesitan de nadie. Pero no estaría, pues estaría bien, Dios, también. Bueno, mira, vamos con el compa José. Tenemos a José aquí en la línea. Mi querido José, tú fuiste padrino de bautizo. ¿Con qué cooperaste o qué te pidieron, mi querido José? Bueno, no más, me pidieron un poco de cosas, no lo voy a mentir. Me gasté como alrededor de unos cinco mil dólares. ¿Cinco mil dólares? Sí, unos cinco mil dólares. ¿Pero qué fue lo que te pidieron? ¿Qué fue lo que pusiste? ¿Cinco mil dólares? Perdón, pero a mí se me hace mucho dinero. Pues por codo. ¿Por qué? ¿Eres bien codo? A ver, José, ¿qué pusiste? Ah, bueno, lo que puse fue, pues puse, le puse la cadena, compré los centros de mesas, le compré su saco, el grupo, el puentecito donde ponen todos los dulcecitos, los manteles, casi todo, le compré, el grupo fue el que más, estaba un poquito más caro y luego el saco y luego ahí estaba la cadena que estaba un poquito más caro. José, yo quiero que seas mi compadre, la neta. Pero José, oye, ¿te pidieron que pusieras todo esto o tú dijiste, me voy a lucir, voy a ser padrino de bautizo y los voy a tratar bien? ¿O te pidieron? Ay, Ay, José. Oye, pero era. Pues qué abundante eres. ¿Era el hijo de uno de tus hermanos, de tus hermanas o era alguien, un amigo muy cercano a la familia? Era mi sobrino. Mi sobrino. Ah, bueno. ¿Cuánto? En el bolo, ¿cuánto tiraste en el bolo, mi querido? ¿Tiraste billetes o puras monedas? No, tiré billetes, billetes. Así como el canelo, José. Qué bárbaro, José. ¿Y de cuánto? ¿De dólar, de cinco, de diez, de veinte? ¿De cuánto eran los billetitos que tiraste ahí? Les puse de cien. ¿Qué tal, eh? Qué bárbaro. ¡Compadre José! ¡Compadre José! Hoy es José, que es el padrino de mis gatos, los voy a bautizar este fin de semana. No, hombre. ¡Embarázate de José, Zayda! Mira, nunca te va a hacer falta nada con este hombre, ¿no? Sí. Oye, José, de verdad que me quito el sombrero, este, contigo, porque, bueno, pues ya tú de alguna manera tienes muy buen corazón y quisiste hacer una gran fiesta. Aprende, Pancho. en el bautizo. ¡Aprende, tú que eres bien codo, bien piojo, güey, la nieta, güey. Vamos con Rosalba, gracias José por tu llamada telefónica. Mi querida Rosalba, tú fuiste madrina de bautizo. ¿También te luciste con cinco mil dólares o con cuánto tú, mi querida Rosalba? Ay, no manches, eso es mentira, que estoy en esos cinco mil dólares. Es lo que dijo José. Hay gente espléndida. Oye, Rosalba, ¿qué tiene? No, 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 no. ¿Qué tiene que aportar un padrino, una madrina? No, yo sí, mira, aportar, ayudar a los compadres con la comida, con las bebidas, con las decoraciones, o sea, pero eso fue porque ambos nos pusimos de acuerdo de que entre los dos íbamos a poner algo. Ajá, ok. Pero no gastarme cinco mil dólares, la verdad, no, para qué voy a mentir. Tú te hiciste voluntaria para poner, para poner todo lo que dijiste, o eso dijeron, mira, tú pones esto, esto y esto otro. No, fue un mutuo acuerdo de ambos, de que ellos no querían que pusiéramos todo nosotros, ni nosotros queríamos que ellos pusieran todo, o sea, que nos dividimos el precio del bautizo. Ok, bueno, está bien, Rosalba, la verdad que uno lo que pueda. Pero, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto te salió? Todo eso ahí. Todo eso nos vino saliendo como tres mil dólares, dólares. Ah, ok. Y en billetes, ¿tú también tiraste monedas o tiraste billetes en el bolo? Soy sincera, yo nada más aventé 150 dólares en monedas y billetes. Eso a mí me parece normal, 150 dólares. Ajá. Igual yo he sido padrino de bautizo, yo ayudé con la ropa de... Ay, no es cierto. Niño, la niña. No es cierto. ¿Cuánto puestas que Panchote... La esclava, la cadena... Panchote nunca ha sido padrino. Nunca es mentiroso, A ver, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De... Algunos hijos de mis hermanos. ¿Y cómo se llaman? A ver, la mentira andando con este cuate. No, sí, sí he sido, pero no soy el mejor padrino. No soy... Ay, Amigos, ¿qué es lo que dice la tradición? ¿Cuánto tiene que poner el padrino? ¿A qué te obligaron a poner? ¿O qué te dijeron? Mira, tú pones esto y esto otro. ¿Qué es lo que sabes de tu padrino? Digo, ¿tienes padrino de bautizo? No, yo no lo volví a ver nunca, güey. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Fuiste elegido para ser padrino, madrina de bautizo. ¿Cuánto dinero se tiene que regalar en el bolo? ¿Con qué tienes que cooperar en el bautizo? Oye, fuiste bautizado y ya no sabes nada de tus padrinos, desaparecieron desde entonces, ¿no se miran? Te llegó un reconocimiento aquí, Panchote. ¿De qué? El peor padrino de la historia, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible que no le has hablado a tus sobrinos desde... ¿Cuántos sobrinos tienes? Sobrinos como quince. Ahijados, pues, más bien. Dieciséis, como unos cuatro o cinco, yo creo. Y desde que los bautizaste, te aseguro que no los has vuelto a ver, la neta. Sí, no les has hablado. No, de vez en cuando ahí les mando el regalito de Navidad y todo ese rollo ahí. por favor, no seas mentiroso, tampoco me voy a decir que lo hago cada rato. No, no lo hago. Yo soy el peor. Es más, nunca me hablen para padrino. Yo lo digo acá abiertamente. Mira, tenemos a Ricky aquí en la línea. Mi querido Ricky, oye, tu mamá fue madrina. ¿Con cuánto la bautizaron a ella? No, a ella no. Ella fue madrina de unos dos niños. ¿De dos? La bautizaron. Ok. ¿Y qué puso? Sí, ¿qué le pidieron? Ella puso las cadenas para los dos niños, porque eran dos. Y dijo que gastó casi como mil en dos cadenas. Ay, ya, ya. Está bien, no está tan caro. ¿La de Daddy Yankee o qué rollo? Un cadenón de pocas. Pues está caro el oro, señor. El niño y la niña apenas la podían, yo creo. Oye, mil dólares es bastante dinero. La que yo tengo entendido, Ricky, no sé, a lo mejor tu mamá también pasó por eso. Es vestir al niño, o la niña es la cadena, la esclava, creo que pagar la misa, hasta ahí, creo. Ya lo demás es lo que diga tu voluntad. Tu mamá, ¿qué más puso ahí en esto del bautizo? Ah, yo creo que la ropa también nomás, las cadenas y la ropa. No, yo en el callejón de Los Ángeles. Oh, en los callejones, hoy nomás, Ricky, con este piojo, la neta. Mira, es una vergüenza. Vamos con Memo, tenemos a Memo también aquí en la línea. Mi querido Memo, ¿tú fuiste padrino de bautizo? Sí, yo fui padrino de bautizo, pero en México. Ok, ¿y qué se tiene que poner? ¿A ti qué te tocó poner, mi querido Memo? Bueno, lo normal es comprar la cadenita, la esclava, el transito del niño, los zapatos, y el colo, hasta ahí. Ya, como dicen ustedes, depende de uno si quiere cooperar para la fiesta, o lo que sea. Eso es lo que yo tengo entendido, lo que tú acabas de mencionar, mi querido Memo, eso es lo que yo tenía entendido, yo hasta ahí llegaba. Sí, dinos. Hasta ahí llega, es lo normal, la cadenita, la esclava, los zapatos, el transito del niño, o si es niña, y ya depende de uno si uno quiere cooperar para la fiesta. Sí. Oye Memo, ¿y cuánto aventaste de bolo ahí en el rancho? En el rancho aventé como unos dos mil pesos, en puras moneditas de diez pesos. Oh, buen padrino. Oye, ¿le metiste billetitos o no le metiste billetitos, como veas que acá de a cien dólares y no sé qué? No, puras moneditas, puras moneditas. Ok. Está bien, es lo normalón. Es lo normal. Eso, eso. Oye, ¿y lo seguiste viendo tus sobrinos o te desapareciste como todos los padrinos de mi Memo? No, cada año que voy a México lo sigo mirando y le llevo sus regalos cada año que voy. Es más, ahora en agosto voy a ir y los voy a mirar. Ya ves, aprende Panchote, el padrino es presente, es consejos, es regalitos. Yo soy mal padrino. me estás diciendo que soy mal padrino. A ver, yo hago un llamado a toda la gente que tenga un niño, una niña chiquito, si quieren un buen padrino tenemos aquí a Morris, mándenle un mensaje, el seguro les va a poner toda la fiesta. ¿Qué crees, Pancho? Ahí está Morris. ¿Qué crees, Pancho? Se acabó el aire. Se acabó el internet. Tenemos a uno de tus sobrinos que quiere hablar contigo. A ver. A uno de tus, a ver, Pepe, dile por favor aquí a tu padrino Pancho lo que le querías decir. A ver, ¿qué? Padrino Pancho, qué bueno que puedo hablar con usted porque, pues ya ve que cuando me bautizó pues ya no lo volví a ver. Ajá. Ni nos dio dinero ni nada. Quería ver, a ver si ahora que ya es famoso pues que se me prestaba una feria. Pero no estamos en enero, estamos en julio. Que le debes como treinta años de domingos, güey. espérame sentado. Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, un futbolista dice que está alejado de su familia por problemas familiares. ¿Cómo se llama? Carlos Salcido. Carlos Salcedo. No, Salcido, no. Salcedo. Salcedo. Oye, es que ahorita fue noticia por la muerte de su hermana y es que falleció porque al salir de un circo parece que una persona la confrontan, le dan unos balazos y desafortunadamente, bueno, pues perdió la vida. Pero sale al público, ¿no? Está por ahí trending en redes sociales los conflictos que ha tenido Carlos Salcedo con su familia. Está distanciado desde hace ya bastante tiempo y es que parece que tuvo problemas con su padre por malos manejos del dinero de él mismo, de filtrar información a la prensa, a su hermana, la que murió, la que falleció, habría, él según declaraciones desde hace ya bastante tiempo, habría extorsionado a una figura pública que nunca se supo quién fue. A su madre la acusó de maltratar a su esposa entre otras cosas. Pero me imagino ahorita con la muerte de su hermana estaba trabajando de alguna manera para terminar el contrato que tiene con Cruz Azul y mudarse a los Estados Unidos y está distanciado de la familia. Sabrá Dios qué estará pasando ahí. Sabrá Dios. Así sucede, de repente los familiares te alejas por algunos problemas y a veces no los vuelves a ver y no los perdonas, pero hay que perdonar en esta vida, Panchote, porque luego nunca se sabe cuándo un familiar va a fallecer. Pero independientemente del problema que tengas cuando ya se nos va una persona inmediata, un familiar inmediato, es cuando dices la regué tanto tiempo que estuvimos distanciados, no pude decirle adiós, no pude mirarla en los últimos días, no pude convivir con él, con ella, o sea, es bien, vivimos tan corto que no vale la pena los problemas. Ahora, hay algunos problemas que son imperdonables, por ejemplo, que se metan ya con tu pareja, es sabido, por ejemplo, que hermanos le ponen el cuerno con la cuñada y ya no se vuelven a hablar los hermanos, güey, los padres, por ejemplo, también hay veces que hay problemas de dinero. Meten demasiado la cuchara en los matrimonios de sus hijos. o de dinero, por ejemplo, hay casos, yo conozco personas que los papás de repente le roban el dinero a los hijos o viceversa y no se vuelven a hablar, güey. Malos manejos a veces y el niño empezó a producir dinero y el papá no lo manejó de la manera correcta. También hay alejamiento de parte de algunas familias. O de crímenes, hay veces que hay crímenes imperdonables también. Herencias, a veces, no, que a mí me dejó mi papá esto, no, que a mí esto, no, que a mi primo, no, que a mí, y entre ellos se agarra ya y terminan, termina a veces esto en desgracia. Este es el padre nuestro de todos los días. Márcanos en cabina 1-844-370-4839. ¿Te alejaste de la familia por un problema que tuvieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O estás alejado de tus hermanos, de tus hermanas, no les hablas a tus papás, a alguna familia? ¿Hace cuánto tiempo que llevas sin hablarles? ¿Qué es eso tan fuerte que pasó que no se hablan? Good vibes only con Panchote y Morris en el Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante pero cierto, Vali. Si le acabas de poner a Freeway Show, te estamos platicando el caso de Carlos Salcedo, este jugador del Cruz Azul que está por dejar el equipo para venirse a los Estados Unidos, pues estaría alejado desde hace bastante tiempo de su familia por problemas que tuvieron más manejos de dinero, chismes, dimes y diretes entre otras cosas. ¿Te has alejado de la familia? ¿Por qué te alejaste de la familia? ¿Por qué no se hablan? Tenemos a Alejandro que le damos la bienvenida aquí al Freeway Show. Alejandro, oye, nos están diciendo de que a ti te desheredó la familia, tu papá, tu mamá, tu papá. Sí, hola, buenas tardes, mis hechos. Miren, primeramente, yo, bueno, pues yo formo o formaba más bien parte de una de las familias más ricas de todo México. ¡Ah, caray! ¿O luego? Entonces, rica o poderosa o como sea, que le quiera decir. Bueno, este, a mí me inventaron algo, una, una persona, bueno, pues vamos a decirlo así, cuando vamos a decir nombres. Sí. La esposa de mi hermano todo el tiempo se me insinuó a mí. ¡Uf! Y yo nunca realmente, yo nunca accedí, nunca accedí a ella. Sí. Yo una vez en una fiesta me darían una bebida preparada o no sé cómo estaría el asunto total de que amanecí en la cama de ella y nos cacharon. ¡Ay, no manches! Pero tú no, tú no supiste que te llevaron a la cama o tú estabas consciente cuando te llevaron a la cama. No, yo no estaba, yo no estaba consciente. Total de que, bueno, a mí ni mis papás, muchas menos mis hermanos me creyeron. Ajá. Este, yo mi vida pues la tenía resuelta, estaba estudiando una carrera muy importante en México. Sí. Estaba a punto de graduarme, este, no, pues tenía un castillo, vamos a decirlo así. Ajá. Y de la noche a la mañana, este, todo se cayó, todo se cayó, este, debido a esta, a esta persona. Yo les juré, les juré a mis papás. Nada salió público porque, pues, allá todo se tapa. Oye, Alex, y, pero fue ella la que te puso algo, ¿tú estás seguro que fue ella? Sí, fue ella, porque, pues yo, yo hubiera reconocido mi, mi error, yo hubiera hablado, yo le juré, le juré a mi madre que yo no había hecho eso y no me creyeron, no me creyeron, porque aparte, mi hermano, como era el mayor y era, pues todo el tiempo el orgullo de mi papá, el consentido, el todo, pues, le dieron, le dieron preferencia a ella y de la noche a la mañana, pues, como les digo, yo tenía todo en mi vida resuelto, me dijo, cuando pasó eso, al día siguiente mi papá habló conmigo y me dijo que no me quería más en la casa, que iba a borrar mis, iba a eliminar mis cuentas de banco, que todo, todo lo perdí. Ah, no más, te quiero preguntar, oye, entonces, ¿pasó algo esa noche o no pasó algo? ¿O no te acuerdas? La verdad, yo no recuerdo nada, muchachos, yo no sé si esta chava lo hizo con la intención de que, pues, ok, vamos a ver quién puede, eso fue lo que yo, lo que yo me imagino, lo único que yo les digo, que lo único que me dejó mi papá fue que me dijo, lo único que te voy a dejar va a ser tu visa y todo para que tú vayas y abras tu camino al otro lado, no te quiero volver a ver en mi vida, eso recuerdo correctamente que me dijo, entonces, pues, fue lo único que me dejó mi visa y no pude venir para acá y pues aquí estoy ahorita a trabajar. Oye, tú, ella en algún momento te dijo, eso te lo hice porque te lo mereces, no me pelaste, no quisiste estar conmigo, ahora sufre las consecuencias. No, desde, desde, desde que pasó eso, es más, yo, yo cuando desperté y que, que, pues, nos cacharon, fue la última vez que la miré y jamás la he volvido a mirar. Uf, ¿y qué reacción tuvo ella cuando los descubren ustedes? ¿Qué reacción? ay, es que como, mira, me convenció, te ventó la culpa a ti o dijo, no, lo hicimos los dos. Es que hubo un, hubo un show muy fuerte, hubo un show muy fuerte, hubo una discusión muy fuerte y yo realmente ni siquiera, no sé si la escuché a ella, yo como que todavía andaba como medio dormido, ¿sabes? cuando te ponen algo en tu bebida que no, no reaccionas, pues, yo como nunca, nunca, este, me había pasado algo por el estilo, yo andaba, pues, yo pienso en otro mundo, ¿no? esa era una droga. No manches, se destruyen familias, qué gacho. Mira, se hubiera hecho un examen de droga para que le pruebe a la familia de que yo estaba bajo la influencia de algo. Alejandro, ojalá que se resuelva, pues, toda esa situación ahí en tu casa, porque no es justo para ti, para tu familia. Mira, vamos a regresar con el gallo, dice que no se habla con sus tíos, con Lizzie, dice que sus papás no se llevan bien con su abuela, ¿qué pasó en esta situación? El resto de llamadas telefónicas no jueguen, regresamos con más, aquí en el Freeway Show. Good vibes only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido, el podcast del Freeway Show con otro. Pregunta, amigos, ¿se alejaste de la familia? ¿No te hablas con algunos miembros de la familia? ¿Por tu familia con tu mamá, con tu papá? ¿Qué es lo que pasó? Mira, tenemos aquí a Livia con nosotros, que le damos la bienvenida. Mi querida Livia, dice que tu familia se peleó, pero ¿por qué se peleó tu familia, mi querida Livia? Bueno, cuando mi mamá murió, todos estaban peleando por el dinero. Ay, ay, el maldito dinero, la neta. Siempre pasa. Y ella, ella, este, era dueña de 569 hectáreas. ¡Anda! Allá en Iowa. Ella no sabía ni leer, ni escribir, ni nada, pero se casó con un americano. Ajá. Y, este, hicieron su fortuna cada vez que uno de los, ah, rancheros se moría, pues la compraban. Sí. y cuando ella murió, pues ella como no sabía leer y escribir, mi hermana siempre la llevaba al banco y siempre se llevaba la cartera con él. Y, este, a mí no me dijeron ni que se había muerto por dos meses. Ajá. Y en cuanto la enterraron, ella fue al banco y sacó, este, 750 mil dólares. ¡Nombre! ¿Y qué pasó? Lejó 50, 54 dólares en el banco, ah, pues, entre toda la familia, fueron sobre ella, y, este, está ahorita en la prisión. ¡Ah! Ella está haciendo 10 años en la cárcel. Oye, ¿y el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? El dinero se lo repartieron entre, entre todos ellos. Yo soy la única que estoy acá en California y yo no quise nada, porque mi madre siempre me dijo que hiciera nuestro propio pastel, que no esperáramos agarrar sus rapitas de ella. Oye, corazón, ¿y qué pasó con todas las hectáreas que tienen allá en Iowa? Que es muchísimo terreno, 570 y tantas hectáreas, son más de mil acres. Dinos. Sí, lo que pasó, lo que pasó es que, como eran dos ríos, el Iowa y el English River, este, vino los de los forestales y lo ofrecieron un millón de dólares. Pero mi mamá no quiso vender y le dijo que no y que no. Entonces vinieron y dijeron que se la iban a rentar por vida, que yo pienso que es igual. Ajá. Pero ella la rentó, no quiso vender. ¿Y quién está recibiendo el beneficio de lo que rentó tu mamá? No, es que según, la iban a rentar por vida por un millón de dólares. Uf, qué barra. Entonces yo le decía yo a mi mamá, mamá, es como, este, si usted la va a rentar por vida por un millón es igual que venderla. Claro. Pero ella decía, no, yo no la quiero vender y así quedó. Qué barra. Y ella murió y a mí me dijeron por dos meses y no, no, no nos hablamos. Desde entonces no me llama nada. A mí los abogados y el juez me mandaban cartas que fuera y que fuera y yo nunca fui. Oye, y todo por dinero, ¿eh? Hubiera sido. De todas maneras, el día que nos hubiéramos todo queda aquí, nada te llevas. Absolutamente nada te vas a llevar. Mira, tenemos a Antonia también aquí con nosotros. Gracias, Livia. Oye, Antonia, oye, también tus hermanas, dice que una de tus hermanas les hizo mucho daño. ¿Cómo estuvo? Sí, fíjense que nosotros vivíamos en las cruces municipio de Cuqueo, Jalisco, entonces mi papá era maestro y agarró un negocio en Guadalajara y nos fuimos a Guadalajara y le dejó un rancho que le heredó tu abuelo de mi papá a mi papá. Se lo dejó a mi abuelo y luego mi abuelo se lo dejó a mi papá. Sí. Entonces, para que se ayudaran, como estaba recién casada, mi cuñado y ella, pues les dejó encargado el rancho, pues se lo vendieron sin autorización, no sé cómo lo hicieron, se metieron con un comisario que estaba ahí y total que mi papá se molestó y lo iba a meter a la cárcel a él y no lo quiso meter porque le dijo mi mamá es que ella también tuvo las culpas. querido, no habían hecho nada. Entonces, ya cuando vendieron el rancho, se fueron para Guadalajara, ellos también después y pues duraron 10 años que no nos hablamos. Les volvimos a hablar y otra vez hicieron la misma, sí. ¡Uh! Un equipo que no tenía familia, que era primo hermano de mi papá, lo hizo, lo convenció que vendiera la casa y quedó con todo el dinero y cuando se murió, no dio un dólar, un peso para su funeral. ¡Uh! Pura gente vividora. Oye, pero tu hermana, qué joyita. mi hermana, mi hermana los convenció y luego después hizo otra cosa. Ajá. Mis tíos estaban solitos, no tenían hijos y ahí vivían los tres, se murió uno, el otro y tenía, pues eran ejidatarios. Ajá. Entonces, también los puso contra de mi mamá, mi mamá le tocaba herencia y no le quisieron dar nada porque mi hermana los puso contra. ¡Ay, Dios mío! Contra de mi mamá, mi mamá. Diario los había cuidado, iban a Guadalajara enfermos, los curaba, todo lo que les hacía falta, mis hermanos y mi mamá y siempre. Oye, ¿cómo se llama tu hermana? Si quieres decir su nombre. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Jesús, María Jesús. Morris, te quiero presentar a María de Jesús. No, gracias. Muy buena muchacha. Ándale, morris, ándale, te la presento, morris. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Si agarras el Freeway Show en tu regreso a casa, no llegarás más pronto, pero sí de buenas. Ni le cambies, aquí la puerta para ser feliz y positivo, Zayda. Ya llegué, la felicidad ya llegó y también la doctora del amor. Doctora del amor. Claro, ahorita sí. Con ganas de que me dé una inyección esa doctora del amor. Pues sí, es que te voy a platicar de los cinco lenguajes del amor que es importante saber y especialmente para la gente que va a salir con un muchacho o una muchacha en una cita. es importante hacerte esta pregunta a ti misma o mismo y a la otra persona. Y si vas a salir con un viejito o con una viejita ¿no aplica? Con todo. Porque para el amor no hay edad. Tú tranquilo, morri, tú sal. No te preocupes. Es que ahorita ando manejando puras de 95 para adelante. La neta. Tú ya estás casado y estás hablando. Bueno, ya empezamos. A ver, sí, sí, ya. La primera es palabras. Expresamos cariño con palabras de ánimo, de apoyo, de afecto. A veces cierta gente palabras es la manera de ganarles el amor y el corazón. Entonces, un te quiero, un te amo. Acortejarla con palabras. Exactamente. Ahí vamos a la siguiente. Tiempo de calidad. Vivimos en una sociedad de las prisas, entonces a veces tenemos que tomar el tiempo de hacer pausa. De hacer pausa. Pausa y reconocer nuestro tiempo con la otra persona. Ajá. Entonces, hay cierta gente que tiempo de calidad es muy importante porque así es como se sienten que la otra persona los quiere. Por ejemplo, yo les doy tiempo de calidad a ustedes, muchachos, los tienen que apreciar. Igual. Mi presencia es de calidad. Lo que quieres es comida, un taquero, eso es lo que quieres. Olvídate de los idiomas acá del amor. Comida con Morris. Morris. Claro, señor. Claro. Tienes buen este punto porque el siguiente es regalos. Ese puede ser forma de regalo una comida para Morris. Tengo un regalo para ti, Morris. No, esa es hambre, no regalos. No, pero hay cierta gente que con regalos así se expresan que los quieren o les quieren hacerlos felices. Sí. con ese tipo de regalos. Pero que no pidan una huihuitón o una fuchi porque oye, ese tipo de regalos pues ya es conveniencia. Dale una costalilla, haga regalo de regalos, bolsa de bolsa, una costalilla y se la dan. ¿Una costalilla? Sí, búscale una costalilla y ahí vas a mirar, Morris. ¿Por qué me traen gente de rancho? Palabras de rancho. Mira, mira, es todo tipo de regalos y vamos con el cuarto. Cuarto. Actos de servicio, tratar de agarrar a la persona sirviéndoles o haciéndoles favores. Por ejemplo, si una muchacha, Dios, si tu mujer ha estado trabajando duro todo el día o su hombre, este, llegar a la casa y de repente, mi amor, aquí tengo una cena, siéntate, te voy a dar un masaje. ¿Qué tipo de película tienes ganas de ver ahora? Actos de servicio. ¿Ya ves? Eso me gusta a mí. ¿Me haces un favorcito, Gordo? No, Morris, estoy ocupado ahorita y voy a estar ocupada el fin de semana también. Y el último que ya sé que les va a fascinar a ustedes dos. ¿Cuál es? Contacto físico. ¡Chao! Sí, es el que más me gusta. Es una forma mía también de mi lenguaje de amor. Eso es muy importante para mí cuando estoy saliendo con un muchacho, ¿no? Es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, besarse, tocarse, tener relaciones sexuales porque obviamente eso es importante en una relación al final del día. A mí lo que más me gusta de una mujer es sus ojos. ¡Ay, por favor! Los ojos de la mujer. ¡Qué mentiroso eres! Le estaba diciendo hace de hace rato, me gustan mucho tus cejas, ¿te lo dije o no te lo dije? Sí, sí me lo dijiste. ¿Por qué no me crees? ¿Ya ves? ¿Te dije o no te dije, Zayda? Claro que sí. Me gustan mucho los ojos de las mujeres, estas cejas así pobladas, así bonitas. A mí me encanta porque dicen que los ojos son la ventana del alma. ¡Ay! ¡Ay, no, qué curiosidad eres, la neta! Que te los crea tu abuela, güey, la neta. No, abuela camina. Bueno, estos son los cinco lenguajes del amor que yo recomiendo especialmente, aunque tengas ya pareja, estés casado por muchos años, váyanse y hagan esa pregunta, mi amor, ¿cómo recibes y cómo quieres que te quiera? Morrie está un poco medio disparejo de la panza, pero ahí está. Ahora te hago esta pregunta. ¿Qué tiene que ver, estúpido? A ver, les hago esta pregunta. Por la pareja, por la pareja. Pónganme atención. A ver, les hago esta pregunta. ¿Cuál es su lenguaje del amor? ¿Cómo te gusta que te quieran a ustedes? Actos de servicio a mí y el tocarnos. Ok. El pelear, su acto del amor es pelear a este güey. ¿Y el tuyo, Morrie? A mí, a mí es la comida. Comida. La comida. La tragadera es mi lenguaje del amor. El mío es contacto. ¿Mande? Una torta cubana y amor. No, una torta y un taco y un de todo. Una quedadilla. La forma mía sería actos de servicio y contacto físico. Eso sí es muy importante para mí. Señores, yo estoy sintiendo aquí el cantar de pajaritos. Claro. Estoy sintiendo ahorita, soy feliz. Qué bueno. Soy feliz, gracias. Qué bueno. Y ahora para terminar les dejo con la frase del día. ¿Están preparados? Sí, claro. Preparadísimos, claro. Mira, los finales felices no existen porque las buenas historias nunca terminan. Si hay finales felices, si hay finales felices. ¿Qué? ¿Con la chinita? ¿Se ve a Morris? Sí, claro. No, eso no cuenta. ¿Qué se pasaron? El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Amigos, una tiktokera confiesa de que una amiga muy cercana a ella, una amiga muy cercana y ella le dice, ¿sabes qué? Yo siempre he tenido ganas de compartir mi cama con un tipo de hombre, en específico, un tipo de hombre, refiriéndose a su esposo y le dijo, bueno, pues yo tengo un esposo de esta manera. ¿Lo escuchamos? A ver, vamos a escuchar lo que dijo la morra. Mira, aquí está. A ver lo que dijo la morra. Real a una amiga. ¿En serio? Sí, pero nunca le he regalado. Bueno, yo no presto juguetes sexuales ahora. Tampoco presta a la pareja, ¿no? Yo sí, yo una de mis mejores amiguitas que no voy a decir nada porque de pronto el marido la echa, pero ella tenía mucha curiosidad de tener sexo porque ella me decía, yo casi no he tenido interacciones sexuales con ciertas personas y ella me decía, tu pareja, o sea, no estoy hablando del ex, sino de mi marido el colombiano y entonces le digo, yo, te gustaría probar con él y un día me dijo que sí, entonces nos fuimos a Rumbia, nos fuimos para una discoteca, salimos de la discoteca, nos fuimos para el apartamento de mi marido y le dije yo, ok, todo suyo, hágale. Ahí está, se lo prestó, le prestó al marido. No manches. Gente de mente abierta, hay gente de mente, gente abierta, estamos en el 2024, 2025, amigos, está la mentalidad de muchas personas, les ha tocado eso, les ha tocado conocer a alguna persona muy de mente abierta que les tocó presentar, les tocó prestar a su pareja. yo conozco un caso de unos amigos que pues tenían una comadre que no podía, pues quería tener hijos, era soltera y no, no, nada más no conseguía pareja, no conseguía pareja y la muchacha le dijo, hey, si quieres te presto a mi marido. ¿En serio? Si no te encuentras nada este año, ya se está quedando cotorrona la morra, entonces ella estaba que quería tener un hijo, te presto mi marido, pues para que te haga un hijo y se lo prestó y se llevan bien y todo y es el hijo del marido y felices los cuatro. Pero al prestarle el marido, ¿le está pagando Che al suporte a la amiga o ella dijo, yo me encargo del niño? Porque una cosa es ir y hacerlo y otra cosa es mantenerlo y formarlo, no nomás de llegar y... Ella dijo, yo me hago cargo, pero de todos modos, él se quedó con ganas, ella ya no podía tener hijo de su esposa, entonces ella tenía, él tenía ganas de otro hijo, entonces pues él le ayuda con el niño también. ¡Wow! Él también le da la pensión alimenticia a la morra, pero esta, su mujer le dijo, pues te presto a mi marido. Te presto a mi marido para que te haga el chamaco. Dale con chicles y papitas y hamburguesas. ¡Ay, Dios mío! Amigos, ¿les ha pasado esto? ¿Conoces gente de mente muy abierta que presta a su pareja? ¿Te animarías a prestar a tu marido, a tu esposa? ¡Oh, no! ¿Te han propuesto que te metas con la pareja de alguien conocido a tu familia? Oye, ¿conoces pareja? Le llaman swingers los que se prestan ahí. ¡Oh, sí! Las parejas. Oye, ¿conoces alguna de esas parejas swingers? A mi mujer, ¿a mí me presta, güey? Sí. ¿Qué te presta? ¿Qué? Para cargar muebles, güey. Pues es el único que te creo, güey. ¡Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show! Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. que tu pecho no sea bodega. Freeway Show. Si le acabas de poner el Freeway Show, te estamos platicando del caso de una morra que dice que su amiga le dijo, ¿sabes qué? Me encantaría tener el pum pum una ribotota con tu marido. Le dijo, Simón, te presto a mi marido. Se fueron a un lugar a bailar y luego después se fueron al apartamento que comparte ella con su marido y le dijo, ¡Lléganle! El señor cumplió con la señora. Esta muchacha le prestó a su marido. Son mentes muy abiertas y bueno, cada quien tiene... Son mundos que no conocemos, Pancho. Cada quien tiene el derecho de vivir su vida como se le plazca o como tenga su regalada gana, señores. Mira, tenemos a Shori aquí en la línea. Mi querida Shori, oye, tú eres una persona que comparte pareja, mi querida Shori. Hola, buenas tardes. Sí, soy de mente muy abierta. Ok. Así como el caso que estás diciendo de que si una amiga viene y me dice, oh, me prestas a tu marido. Claro, ahí te lo presto. Y no te dan celos, tú dan celos, Dinos. No, a veces siento que soy como una alien. Mira, mira, para que no te cita mal, en algunas culturas, en algunas culturas se le ve como muy buena persona a una mujer, por ejemplo, si muere el marido de una amiga tuya, entonces se le mira como un gesto y de muy buena educación que la otra le diga, mira, pues sabes qué, se le murió el marido a mi amiga, ve tú, haz el trabajo. Empiéndalo. Sí, claro, en algunas culturas, pero bueno. Exacto, para eso somos las amigas. Ahí está, Pancho, por eso hay que tener buenas amistades. Oye, entonces tú no sientes celos ni nada de eso. La verdad, la verdad, este, es lo contrario, se me prende mucho la chispa, me siento, por eso les digo, siento que soy una alien, porque yo sé que no es normal el sentir eso. A mí me prende, me super prende ver a mi marido con otra persona. Ándale. Oye, ¿y han tenido encuentros así con hombres y con mujeres? ¿Cómo está su rollo? Sí, hemos tenido este, no sé cómo se les llame a los pre-sums. Ándale. Sí, un trío. Un trío. Ok, sí, hemos tenido tríos con mujeres y con hombres. Oye, a ver, eso del trío es el de, el de la, puede ser el de la guitarra. No, no, Ah, no, de eso. Y regularmente cuando van a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Este, cada quien en su cuarto o si un día te cuentas con otra pareja y dices, mira, vamos a intercambiar, cada quien se va por su lado o igual en la misma habitación. Ah, lo que pasa que cuando es un trío, obvio que tienes que estar ahí con ellos. Pues sí, güey. No, pero yo digo en el caso, yo digo, no, yo digo en el caso, no, yo digo en el caso cuando es otra pareja que dice, eh, qué onda, intercambiamos, ah, Simón, vamos a intercambiar. ¿Tú te vas con el marido de ella? Todavía no he llegado a ese punto, estoy buscando a una pareja que se anime para hacer, eso es swinger, la verdad, todavía no he llegado a ese, a ese paso. Ándale, gordo, tú y yo, tú y yo, y tú te vas con el marido. Oye, Shuri, nos estaba diciendo acá, producción, que tu marido ya tiene, aparte de ti, que tú eres la esposa, ya tiene un amante, ¿y tú estás buscando uno? Eh, correcto. Ah, mira. Ay, Shuri. ¿Te apuntas o no te apuntas, gordo? No, no, pues la verdad es que soy un poco chapeaíto al antiguo, mi querida Shuri, ¿no? Aparte, yo no sería el tipo de ella, a lo mejor yo no soy ni el tipo, ni siquiera nos ha admirado, no, no saben ni cómo. Lo que pasa, ok, otra de las cosas, esto es un juego, lo que pasa en este juego es que, primero no tiene como yo, yo estoy casada con él, no, la primera regla es no incluir sentimientos. Exacto. Entonces, no me tiene que gustar a mí la persona, porque si me gusta la persona, obvio que ahí vamos a empezar con los sentimientos, y ya, como digo yo, ya pierdo el juego. Ya la armaste, gordo. Ya la armaste. Entonces, prácticamente podría ser cualquier persona, Shuri. Sí, sí, simplemente, que sepa jugar el juego, obvio. Que sea aguantador, no como tú. Yo estoy bien enamoradito. A mí me dan un besito, yo ya quiero ponerles apartamento. No, cálmate tú. No, la verdad, yo no podría. Mira, gracias Shuri por tu llamada telefónica. Shuri. Mira, vamos a regresar con Anónimo, a él le prestó a alguien su esposa, y también Alfredo, dice que él y su esposa son personas que intercambian parejas, y Fer también va por la misma regla, lo platicamos aquí en el Freeway Show después de esto. No te pongas nervioso, güey. Sí, Shuri, ahorita te convenzo a Pancho, no te preocupes. Te mando una foto ahorita, Shuri, ahorita de ti. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Amigos, amigas, eres una persona de mente muy abierta, te gusta intercambiar, prestar a tu pareja. Mira, vamos con Anónimo, que quedamos de hablar con él. Mi querido Anónimo, a ti, una persona te prestó su esposa, ¿cómo estuvo? Sí, buenas tardes muchachos, ¿cómo están en cabina? Bien, bien, mi Anónimo. Saludos Anónimo, ya me da miedo que me pedías prestado algo. Dinos. No, 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 tengo mi mejor amigo que me pidió prestado para su esposa, para, porque no pueden tener hijos. Ándale, no manches. Entonces tu amigo te dijo, oye, présteme a tu esposa, ¿y tú qué dijiste? No, yo me presté para su esposa. Ah, él no podía tener hijos. Y entonces hiciste todo. él no podía tener hijos, y la esposa de él es amiga de mi esposa. ¿Y te tocó hacer el teatrito completo, o fue donación para poder? No, no, el teatro completo y dos veces. ¿Y si pegó o no pegó? Sí, tienen a, tienen un hijo y una hija. ¿Qué tal, ¿Les, les ayudas con la pensión alimenticia, o ellos te dijeron, no te preocupes, nosotros nos encargamos de él? No, no, quedamos de que ellos iban a encargar de todo, pero yo les dije, si algún momento llegan a necesitar algo, pues yo ahí estoy. Oye, ¿y tú tienes hijos? Sí, tengo cuatro hijos. ¿Ellos saben que tienen un hermano allá? No, no saben ellos. ¿Y les piensas decir en el futuro? No sé todavía, a lo mejor en un futuro, pero no sé todavía. ¿Para qué? Fue donación. Y fíjate, y fíjate la casualidad de que hay dos, dos de mis hijos que se parecen a ellos. ¡Ah, no! ¡Qué barbaridad! O es anónimo, ¿y qué dijo tu esposa? Ahí estuvo de acuerdo. ¿En serio? Ahí está, es que es más común de lo que parece. ¡Oh, Dios mío! Cuando tienes un macho alfa, así como anónimo, por ejemplo, a mí me da miedo que mi esposa diga, sí, te lo presto. ¡No! Que me diga, a mí que me diga, sí, llévate a Pancho Mercado. Eso sería una tragedia, güey, imagínate, más hijos con tu cara, güey, sería como una catástrofe mundial. Cuánta envidia aquí, anónimo, adelante, anónimo, ibas a decir algo. Oye, Omarres, te iba a preguntar, ¿dónde puedes pasar el número de teléfono a la que anda buscando amante? Ándale, ahorita te lo pasamos para hacerle también una donación. Mira, vamos con Perla también aquí, ¿no te incomoda intercambiar parejas, Perla? Platícanos. No, no me incomoda, es súper divertido. ¿Desde hace cuánto tiempo que intercambias parejas? A tres años. Ok. ¿Y cómo empezó todo esto, mi querida Perla? Todo empezó entre pláticas, entre fantasear, fantasías, hasta que se hace realidad. ¿Y quién fue el que tomó la iniciativa? ¿Quién dijo, ¿por qué no traemos una persona o intercambiamos? Nomás para meterle chispa allá a la relación. ¿Quién dijo, tú o tu marido? Ese fui yo. ¡Ay, Es que los dos tienen que estar de acuerdo, pero la mujer tiene que dar la que da el pase, pues. Claro. Claro. Oye, ¿y no es difícil a veces comparar a la otra persona con tu marido o lo sabes separar muy bien? Es que no, no, no misteas el placer con el amor. O sea, es puro. Solamente es placer. Es puro I love you, pues, puro chacachá. Exactamente, no metes ningún tipo de emociones. De sentimiento, pues. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuando se juntan para hacer este intercambio, cada quien se va con su otro o en el mismo cuarto? ¿O todos juntos? Nosotros siempre jugamos en el mismo cuarto. ¡Ah! ¡Vale! ¡Gordo, que nos inviten, que nos inviten, No, 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 yo la verdad no podía. Yo sí estoy dispuesto a compartirte, gordo. No, acá te tú vas a compartir, no detectas. Good vibes only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Amigos, váyanse preparando para Premios Juventud que este año, señores, este año será desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Si no sabes cuándo va a ser Premios Juventud, pues aquí te lo decimos en el Freeway Show. Va a ser este próximo jueves 25 de julio a las 7, 6 centro, obvio, por las pantallas de Univisión. Algo nuevo que vamos a mirar en Premios Juventud es de que los anfitriones, los anfitriones de Premios Juventud este año será la actriz y conductora Clarisa Molina que es chiquita, bebé. Yo te pago hasta la renta si quieres. Y también la reconocía, no sé si la recuerdas, a Lele Ponce que es un monumento de mujer. La Lele. Una estrella boricua. Es más, ¿sabes qué? Will Smith dijo de que él admiraba la manera en que lleva las redes sociales esta muchacha a Lele Ponce. Es un monumento chiquita, bebé. Y aparte, este año en Puerto Rico van a celebrar y van a tener premios especiales para los creadores de contenido. Esas personas que nos hacen divertirnos en las redes sociales. Claro. Que la verdad es algo muy bueno. A mí me gusta eso que le den premios a los influencers. Claro, porque son las nuevas estrellas. Ahora no solamente son los cantantes, son la gente que está en telenovelas, sino que también ahora los creadores de contenido han arrastrado un montonón de gente y ahí no tienen en las redes sociales siempre mirándolos. Ahí te va, nominados chidos. Karin León, Maluma y Peso Pluma están en la lista de los más nominados con siete. Aparte, mi novia Carol G y Shakira, mi novia también, con seis. La agrupación más nominado de la noche ¿y quién crees que es? ¿Quién va a ser? Nuestros amigochos de Grupo Frontera con cinco nominaciones, señores. Se lo merecen. Han trabajado muchísimo el Grupo Frontera para recibir esta nominación. Ojalá que se lleven todas las estatuillas, todos los premios de Premios Juventud. ¿Y qué crees? ¿Una nominación más ya está lista y es una sorpresa, güey? ¿Cuál es la nominación, Morris? ¿Qué sorpresa nos vas a traer? Es para ti, el hombre más feo de la noche. Tú vas a estar nominado. Eres el único, güey. Y tú el más gordo. Todo esto lo pueden ver por Univisión. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.